Les damos la bienvenida a este podcast con puntos relevantes de la sesión ordinaria que llevó a cabo el Consejo General del INE este miércoles 31 de enero de 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Y yo soy Estefanía Espinosa. Los invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Personas nacidas en febrero y marzo serán invitadas a participar como funcionarias de casilla el próximo 1 de julio. El Consejo General sorteó el mes a partir del cual serán sorteadas a las personas que participarán como funcionarias de casilla. El consejero Marco Antonio Baños explicó que este es el primer paso para definir aleatoriamente a quienes estarán en las más de 155 mil casillas que se prevé instalar. Que junto, insisto, con el que le siga en el orden del calendario, servirán para la base del sorteo del 13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada una de las secciones electorales en que se integran los 300 distritos electorales del país. El consejero presidente del INE destacó la relevancia de este proceso de selección de cerca de 1 millón 400 mil funcionarias y funcionarios de casilla. Hoy nadie sabe quién va a contar los votos de la próxima elección. Y eso es una virtud porque blinda precisamente a las y los ciudadanos que cumplirán esa función de eventuales intromisiones indebidas por parte de cualquier tipo de actor político, económico o social. Estamos frente a una decisión que se tomará a partir del azar, que constituye, insisto, uno de los eslabones de esa cadena de confianza fundamentales. Las acciones, que incluyen medidas sobre la contratación de plazas nuevas, adquisiciones o arrendamientos de inmuebles, el uso de vehículos y combustibles, entre otras, no pondrán en riesgo las funciones sustantivas del Instituto frente al proceso electoral federal 2017-2018. Registran plataformas electorales de los nueve partidos políticos nacionales. El consejero Benito Nassif explicó que se trata de los documentos de los partidos y coaliciones en donde plasman propuestas y planes de acción. Sintetizan, pues, los idearios políticos, económicos y sociales de los partidos políticos. En ellas se describen las propuestas que deberán ser objeto de debate durante las campañas electorales y, en caso de triunfo electoral, éstas se convierten en los programas de gobierno o en iniciativas de reformas constitucionales o legales. El consejero presidente señaló que la consulta de las plataformas constituye un elemento más para la emisión de un voto informado. Los documentos que constituyen, probablemente de manera privilegiada y primigenia, la fuente de información más importante para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro voto en libertad. Porque no digorá a nuevo, el voto libre es el voto informado. Las plataformas electorales serán publicadas en el sitio web del INE para que la ciudadanía pueda consultarlas. Presentan segundo informe de avance en la obtención de apoyo ciudadano por parte de aspirantes independientes a candidaturas federales. Con base en el informe, la consejera Daniel Rabel recordó que actualmente están en investigación registros irregulares de apoyo a aspirantes independientes a diputaciones. Se establecieron tres tipos de inconsistencias. Fotocopia de credencial para votar. Credencial inválida, que según lo que se menciona en el informe significa que tiene fotografiados los dos anversos o dos reversos, o un anverso y reverso de credencial diferente, u otro documento o una foto tomada de una pantalla. Y o simulación de la credencial para votar. Reiteran llamado a independientes, a precandidatas y precandidatos, para registrar su información contable en el sistema integral de fiscalización. El consejero Ciro Murayama advirtió que debido a su omisión de reportar ingresos y gastos, hay aspirantes independientes a diputaciones que podrían no obtener su registro. Tenemos un buen número de ciudadanos que fueron a buscar los apoyos, vamos a ver si los obtuvieron, pero que ya sabemos sobre 16 de ellos que no entregaron su informe. Es posible que estos ciudadanos, incluso si se les valida la consistencia de las firmas, pues no lleguen a la boleta por ser omisos. Sanciona Consejo General al Partido Verde Ecologista de México con 10.8 millones de pesos por acreditar gastos de 34 vuelos no realizados. Por unanimidad, fue sancionado al partido con 10.799.789 pesos por incluir en su informe anual 2013 gastos de 34 vuelos que pagó a una empresa, los cuales en realidad no fueron realizados. Escuchamos al consejero Murayama. De Grupo México de Convenios Internacionales no se prestaron los servicios, esa empresa no se dedica a la transportación aeronáutica, dijo que a su vez había subcontratado con otra, que lo niega. Las autoridades demuestran que esos vuelos no ocurrieron. En este caso se dio vista a la FEPADE, al SAT y a la PGR. Además, en la sesión fue aprobado el diseño y contenido del paquete electoral postal que será enviado a las y los mexicanos en el extranjero para la emisión de su voto y fue presentado el informe del primer año de implementación de la encívica 2017-2023. Gracias por habernos acompañado. Recuerden visitar centralelectoral.ine.mx. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Central Electoral